¿Estaría dispuesta Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, a llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado para acabar con las discrepancias en torno al testamento del conductor, en el que ella figura como albacea? La respuesta es sí, en voz de la propia Ferro. Me encantaría, la verdad, no por nosotras, sino por nuestros hijos. Creo que sería lo más viable. Ana, por cierto, afirma que nunca se ha negado a entrar en contacto con Ingrid Coronado. Ella tiene mi número telefónico desde el 2019, porque cuando Fer lo internan, ella entra en contacto conmigo para saber cómo estaba y se le estaba informando a ella de cómo se encontraba Ferro. O sea, no le daba yo todo el contexto por el conflicto que había entre familias, un conflicto que ni ella ni Ferro solucionaron. Por desgracia, no lo solucionaron nunca. Entonces, yo no puedo entrar y solucionar algo que a mí no me corresponde. Y yo no he tenido contacto con ella. O sea, sí la busqué. Entonces, si desde un principio no la encuentro y no puedo contactarla, pues yo sé que en este momento, por toda esta situación, menos. Entonces, preferiría que lo haríamos si estuviéramos o quisiéramos las dos juntas, pero con nuestros respectivos abogados. ¿Tú estarías dispuesta a renunciar a la herencia de Fernando? No, no porque es algo que él en vida lo dejó. Y es respetar y honrar. Tengo derechos, como tienen derechos sus hijos, pero yo también tengo derechos como su esposa. Y también hay otros documentos que también a mí me amparan como su esposa, no nada más es el testamento. Y asegura que Ingrid ya tomó posesión de los dos departamentos que Fernando le heredó a sus dos hijos, echando por tierra la versión de que los dejó desamparados. Entonces, ¿le deja a sus hijos, a cada uno, un departamento? Sí, de hecho están a su nombre. O sea, un departamento cobraba la renta a ella, que es justo donde yo vivo, a un lado, hay un departamento que ella cobraba esa renta. Y otro, que era más pequeño, de 11 mil y cacho, lo cobraba fero. O sea, si habían ellos llegado a un acuerdo que se encuentra en la Ciudad de México para otro hijo, pues yo no siento que estén desamparados. Entonces, ¿ya todavía continúa cobrando la renta del departamento de a un lado? Pero sí, lo que yo sé, sí. Tengo entendido que hay una persona que lo está rentando. ¿Y el otro departamento de su hijo en la Ciudad de México? Ella inmediatamente se habló con el inquilino y se hizo cargo de él. Fer fallece el jueves y el día lunes ella está buscando al inquilino para ponerse de acuerdo con esa persona. Así que tengo entendido que está ella, pues sí, cobrando esa renta. Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, revela que su esposo ya tenía firmada su voluntad anticipada para que en caso extremo no intentaran salvarle la vida en un hospital intubándolo o sometiéndolo a otro proceso invasivo. Cuando en el 2020, 2019, que él estuvo internado, me pidió que él, por favor, pues no lo metiéramos y no podía hablar ni nada a intubaciones ni nada de eso, que él ya no quería sufrir. Eso sí lo dijo. De hecho, creo que lo dejó en, ¿cómo le llaman? Esta cuestión anticipada, ¿no? Él lo pedía ahí. Ana asegura que Fernando nunca habló sobre la muerte con sus hijos. Si te soy honesta, él no lo tenía contemplado. O sea, él siempre les dijo cómo vivir la vida. O sea, que lucharan por lo que querían, que siguieran sus sueños, que aprendieran a valerse por sí mismos. A propósito de los niños, Ana afirma que la mamá de Fernando no ha vuelto a verlos desde el funeral del conductor. Han sido mis cuñadas las que han estado más en contacto con esta parte para poder ver a los chicos y todo esto. Pero bueno, esperemos que el regalo de Santa Claus y de los reyes sea eso. El encuentro con la, pues sí, con la abuela y con las tías y con la familia. Ella tampoco ha vuelto a tener contacto con los hijos de Fernando. Estuve con ellos casi siete años o seis años. Entonces, si ellos algún día se quieren acercar, no para tocar estos temas, sino para simplemente platicar de otras cosas, saber cómo están, cómo estamos, abrazarnos y todo. Para mí estaría genial. ¿Has intentado acercarte a ellos por medio de una llamada posiblemente? Sí, pero no tengo, este, eso, estoy bloqueada. Esta será la primera Navidad que Ana pase sin Fernando del Solar, a quien, a pesar de su ausencia, le tiene reservado un lugar en la mesa. Aquí en casa siempre se le pone un lugar a Fer. De hecho, donde estoy sentada es su lugar de él. Entonces, me siento como para que él me vaya guiando qué decir, qué no decir, porque yo sí creo en la energía, en la conexión. Después de la muerte, yo estoy segurísima. Entonces, ¿por qué lo he sentido? ¿Por qué lo he vivido? Me costó mucho trabajo poner la Navidad. Árbol no quise poner. Su regalo ahí está, es una carta. Paraventaneando con información de Germán Wing. En medio de la polémica, Ingrid Coronado hace oídos sordos y en exclusiva paraventaneando, asegura estar concentrada en su bienestar interior. Ha sido mucho trabajo interno porque, sin lugar a dudas, el enfrentarte a cosas difíciles, si no trabajas en ti, es como estar golpeándote contra la pared. Y, por un lado, estos últimos años han sido difíciles, pero también, por otro lado, me siento una persona sumamente afortunada y bendecida porque tengo cosas maravillosas. Honestamente, el estar acompañada de mis tres hijos, que son tres personas increíbles, y yo trato de no quedarme atrapada en las cosas complicadas que tiene la vida y mejor en enfocarme en todo lo que la vida nos da. La conductora nos platicó cómo pasará Navidad y Año Nuevo. Este año vamos a estar mis tres hijos, mi papá con su esposa Daniela, mis hermanos Gianmarco y Chiara, vamos a estar todos reunidos. Lo que más nos entusiasma es el hecho de poder reunirnos con la familia. Yo creo que, aunque siempre estamos frecuentándolos, somos una familia muy unida entre mis hermanas, mis sobrinos, mi papá y demás. Creo que sí es bien importante el hecho de que tengamos el sentido de la Navidad. Tendremos una fiesta de Año Nuevo, pero reunida con la familia también. Eso, sin lugar a dudas, es lo más especial porque creo que, como estemos el 31, con la energía que tengamos, de alguna manera puede provocar que el próximo año esté lleno de bendiciones. Y sobre los rumores de un regreso a la televisión para el 2023, Ingrid confirmó que hay pláticas al respecto, pero hasta ahora nada concreto. Sí, he estado en pláticas con algunas personas de algunos proyectos. Y me gustaría tener un programa el próximo año, así es que espero estar pronto con ustedes nuevamente. Para Ventaneando, Daniela Aguilar. Aunque esta será la segunda Navidad que pase en la cárcel, señalado de abuso sexual en contra de su propia hija, Alexa, Héctor Parra sigue preparándose para titularse como licenciado en Derecho, además de seguir laborando al interior de la prisión como maestro de teatro y de un taller de lectura. Así lo revela en exclusiva para Ventaneando, su abogada Samara Ávila, quien este lunes acudió a una audiencia de desahogo de pruebas por parte de la Policía de Investigación. Está trabajando y estudiando, tenemos entendimiento. Sí, correcto. Eso lo mantiene ocupado, lo mantiene atento. Incluso le comentaba, pero como es su ánimo estudiar la licenciatura en Derecho, pues también tiene su ánimo de hacernos preguntas, de estar pendiente en sus audiencias, de saber qué sí se puede decir, qué no se puede decir, qué se puede preguntar, qué no se puede preguntar. Entonces, es nuestra mano derecha, jurídicamente hablando también ya, y eso lo anima, eso lo impulsa para que el día de mañana sepa que su juicio fue dentro de lo legal, lo correcto, y que sabe que se está haciendo lo mejor del trabajo, tanto en equipo. Y también tiene algún trabajo adentro, ¿no? Sí, si no me equivoco, está haciendo algunos trabajitos. No le puedo decir mucho, sí platico con él, me dice de qué se trata, pero yo esa parte, ya sabe que lo familiar, lo bonito, se lo dejo a Dani para que se los comparta. Regresando a la parte académica, ¿esto cómo se maneja en el interior? ¿Es válido? ¿Tiene alguna constancia? Sí, sí, sí. De hecho, sabemos que todos los estudios que lleven a cabo adentro son con validez oficial, y en su momento hay incluso internos que hemos sabido que concluyen sus estudios, su carrera, entonces salen con un oficio, salen con una carrera, con una licenciatura en Derecho incluso, también muchos de ellos, y pues afuera son igual que nosotros, aprenden de excelentes maestros también ahí adentro, tienen libros, tienen material. A un año y seis meses de su detención, Héctor Parra sigue con la esperanza de salir absuelto. Lamento mucho que estas fechas continúen aquí, Héctor, me hubiera gustado tenerles mejores noticias, pero estamos atentos a una agenda, a un sistema penal, y está tranquilo, ya estábamos como programando la posibilidad de que lamentablemente Navidad y Año Nuevo no la pasaran como debería de ser, en familia, juntos, libre, tranquilo. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.